Por allá No me resulta creer que yo pudiese sentir por ti Si al principio no me importabas, ahora formas parte de mí Sin que pudiese darme cuenta que hiciste que yo te quisiera Ahora me encuentro sorprendida por el amor que siento por ti Eres mi vida muy especial, tienes mi día de soledad Extraño si no estás junto a mí, te deseo de una mujer Eres mi vida muy especial, tienes mi día de soledad Extraño si no estás junto a mí, te deseo de una mujer Pero vamos a ganar Germán Flores Señora Periché Bailando está Bailando está No me resulta creer que yo pudiese sentir por ti Si al principio no me importabas, ahora formas parte de mí Sin que pudiese darme cuenta que hiciste que yo te quisiera Ahora me encuentro sorprendida por el amor que siento por ti Eres mi vida muy especial, tienes mi día de soledad Me extraño si no estás junto a mí, te deseo de una mujer Eres mi vida muy especial, tienes mi día de soledad